Bien, continuamos con la información a esta hora, 5 contra 32 de la mañana. Dos escenarios, ¿ah? Se siguen desalojando personas, producto de la recuperación, ¿no es cierto? Despacio para lo que va a ser la obra, la Vía Expresa Sur. Esto que está ocurriendo en Sur, donde está Yulisa Rivera. Pero también, segundo día de paro, ¿ah? ¿Cómo está Puente Nuevo? Uno de los principales paraderos en este segundo día. Lo que la imagen nos dice es que hay policías a esta hora, ¿no es cierto? Así que empezamos en este lugar. Con Yulisa Rivera nos vamos de inmediato hasta Sur, porque efectivamente continúa el desalojo de viviendas en la zona por donde va a pasar la ampliación de la Vía Expresa, aunque todavía no hay expediente técnico, todavía no tenemos empresa que haya ganado la licitación de la obra. Ya se están adelantando a estos trabajos. Yulisa, adelante. ¿Me están hablando? ¿Cómo están, compañeras? Muy buenos días. Nuevamente se está llevando a cabo este desalojo ya en el distrito de Surco y estamos viendo a varias familias atrincheradas en este edificio de cuatro pisos. Son familias venezolanas en su mayoría que alquilaban habitaciones en este inmueble. Pues esta madrugada llegaron los de la Municipalidad de Lima para continuar con la recuperación de estos espacios para la Vía Expresa Sur. Y bueno, se han atrincherado. Nadie ha tomado la decisión de salir de la casa. Pero lo que nos sorprende, compañeras, es que en este operativo que es para la recuperación de espacios no está la Policía Nacional del Perú. En todos estos operativos que hemos estado presentes no ha estado la Policía. Miren, recién ha llegado la Policía. Tres agentes policiales. Miren, Mario, hay que ponchar a la Policía. Y el que está a cargo, el oficial a cargo, está coordinando ahora con la Municipalidad y también con la familia. Son los únicos tres policías que han llegado. Pero durante la madrugada no había ningún agente policial y eso es algo que nos ha llamado poderosamente la atención. Vamos a conversar con la representante en este caso del propietario de este inmueble para que nos cuente un poquito más cómo está muy buenos días. Usted nos indicaba que ustedes tienen título de propiedad, ha pagado todo a la Municipalidad por años. Tributan como tal, pagan impuesto plebial, arbitrios, tienen servicios. Y para esto, como esto ha pasado hace tres semanas, continuamente la fiscalización ha estado sacando personas de manera arbitraria con atropellos. Lo que nosotros hemos hecho es iniciar acciones para que eso se evite y pueda garantizar la seguridad de las personas que están acá y sus derechos como tal, como posicioneros y propietarios. ¿En algún momento ustedes han coordinado con la Municipalidad para, no sé, quizás la tasación de estos inmuebles, la expropiación? No, no como tal. Ellos no han negociado, no han expropiado, no ha habido ningún trato, ni siquiera ninguna conversación con ellos, porque es lo propio. Al ellos ser propietarios, al tener título registral, no pueden sacarlo porque ellos tienen derechos. Entonces, al momento, por ejemplo, en el caso del señor, le han roto la puerta, eso de por sí ya es usurpación agravada, porque él tiene propiedad y no pueden entrar, ¿no?, sin ninguna orden judicial que establezca que tienen derecho a entrar y a desposeer y de una u otra forma sacarlo a las personas. Confirma, por favor, las personas que están ahí atrincheradas, ¿son familiares, inquilinos del propietario de este inmueble? Claro, las personas que están ahí son inquilinos del propietario del inmueble, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Bueno, vamos a conversar también con la Municipalidad de Lima, pero adelantarles, compañeras, que durante la perugada, cuando llegó la Municipalidad de Lima, pues, estas personas reaccionaron lanzando fuetes contra los agentes municipales. Vamos a regresar contigo más adelante para ver cómo se va desarrollando este desalojo, pero antes...